hola cheleros bienvenidos al canal de la chelapedia para los que no me conozcan mi nombre es rodrigo y el día de hoy les traigo la reseña de la cerveza victorias en pazuchis así que comenzamos bien cheleros pues ya regresamos al centro de salud y como les dije en el intro aquí tengo la cerveza del día de hoy que es una victoria en pazuchis la verdad es que no quería dejar pasar más el mes de noviembre ya estamos casi al final y quería compartir con ustedes la reseña y pues bueno antes de empezar con la reseña quiero mandarle un gran saludo y una felicitación a mi compadre el caise regio que hace unas semanas está festejando los dos años de su sección de cheve entonces compadre lo mejor y que vengan más años y pues bueno vamos a empezar con la degustación del día de hoy como les dije es la cerveza victoria es en pazuchis esta cerveza es una edición especial que sacaron principalmente en este año es la primera vez que sale en el mercado mexicano la cerveza victoria es en pazuchis edición 2021 es una cerveza que lanzaron para conmemorar el día de muertos aquí en méxico y pues bueno por el momento nada más se encuentra disponible en una versión de lata es una versión de 473 mililitros y pues bueno voy a mostrarles en esta cámara el diseño que tiene la la lata nada más déjenme le pido a mi camógrafo que me ayude a validar que todo está bien si se ve bien si está bien bueno pues es una botella como les digo en color negro se ve muy elegante presenta una flor de cempasúchil en el centro como con una especie de guirnalda bueno de una media guirnalda con algunas hojas de cempasúchil viene la palabra victoria remarcada en color anaranjado fosforescente como les digo es una presentación de 473 mililitros y bueno aquí atrás viene una pequeña reseña en donde nos indica el por qué es importante mantener las tradiciones mexicanas principalmente día de muertos entonces bueno esta esta cerveza se dice que es un estilo trigo es una cerveza tipo trigo yo no les puedo asegurar que sea 100% trigo y algo muy importante es que la marca lanzó una campaña en la que adquirías una especie de six pack de las latas y podías personalizar de forma que en esta parte de la lata pudieras poner la foto de una persona y bueno obviamente una pequeña dedicatoria la verdad es que eso se agradece y pues bueno vamos a destaparla y vamos a servir lo que me gusta de esta de esta presentación es que es casi medio litro de cerveza y el precio desde que salió al mercado por ahí del mes de septiembre si no recuerdo finales de agosto principios de septiembre el precio de la cerveza se mantuvo entre los 20 22 pesos el día de hoy bueno estamos casi en el fin de noviembre hoy estamos a 21 de noviembre exactamente no es cierto perdón 23 no aquí estamos 22 de noviembre es de noviembre este y bueno como les digo no quise pasar esta oportunidad de compartirles la cerveza victoria sepas 8 bueno me generó una espuma muy bonita voy a mostrárselas aquí en pantalla para que vean tiene un color dorado dorado pálido un poquito ámbar un poco lechoso y no sé si recuerden el estilo de vivir este más o menos se parece generó una espuma muy bonita muy abundante color crema color marfil la verdad es que se ve muy bien de una carbonatación muy activa burbujas en tamaño mediano y en este momento tiene una muy buena retención y pues bueno vamos a ver que nos ofrecen las notas de aroma bueno pues huele un poco como una cerveza macro digo obviamente es una cerveza victoria el plus que se le da estas cervezas que tiene un poco del extracto de cempasuchi huele dulce huele un poquito como pan huele refrescante se antoja es una cerveza fácil pues es una cerveza sencilla la verdad es que hay muchas opiniones de esta cerveza yo ya la he probado y en lo personal se me hace una buena cerveza se me hace una pues bueno una buena un buen aporte del grupo modelo el lanzar una cerveza edición especial para el día de muertos la verdad se se agradece mucho y pues bueno vamos a ver que nos ofrece el sabor así que vamos al mágico momento salud cheleros bueno pues es de cuerpo medio sabe dulce si se nota un poquito el sabor a cempasuchi de hecho aquí en méxico hay helados artesanales que se fabrica con esta flor y si sabe un poquito a cempasuchi es una cerveza balanceada como les digo de cuerpo medio no es amarga no podría decirles que se parece alguna cerveza trigo porque no logro reconocer como tal ese característico sabor de las cervezas de trigo pero si resalta mucho la flor de cempasuchi y sobre todo el sabor dulce que tiene la la cerveza como les digo es una cerveza muy refrescante es una cerveza fácil de beber tiene muy muy buena retención en el vaso la espuma es cremosa como les digo es una muy muy buena cerveza si tienen oportunidad todavía están a tiempo de conseguirla y bien chaleros hemos llegado al final de este vídeo espero les haya gustado esta cerveza esta reseña y déjenme saber aquí en la caja de comentarios todo lo que quieran entonces ya se lo saben chaleros like dislike ustedes quieren no pasa nada y no olviden que la mejor cerveza es la que a ustedes les gusta hasta la próxima